¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El diamante! ¡Dala, Yanko! ¡A dotar! ¡Que tú veas! ¡Que tú veas! ¡Que lo que hace el cuquillo! ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo tengo, Yanko? ¡Ajá! ¡Era, era! ¡Uy, Loli! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Eso es un indicio de que vamos a ganar ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Deja que tiene ahí launch el cabrón los seis! ¡Ah! ¡Que, que! ¡Hacho sí, cabrón! ¡De verdad que sí! ¡Wow, wow! ¿Qué pasó aquí? ¡Sí, cabrón! ¡Es que eso yo veo que una charrería de Ancon, ¿verdad? Me van a quitar unos bultos que, cabrón, los ponen los ponen y ahora los quieren quitar ¡Nah! Esta gente son bien pendejos si yo, cabrón, cabrón, si yo tuviera otro juego que jugar, cabrón no, normal, cabrón si yo tuviera otro juego que jugar, cabrón por esa estupidez yo dejo jugar sí, cabrón yo soy cabrón, que a mí no me gusta que se guían de cabrones cabrón, de verdad esta gente eh, este tipo que murió yo, cabrón este tipo que murió de rato cabrón estás buscando fantasmas entonces o el que yo lo maté de rato estás perdiendo terreno mochila de blindaje solicitando reconocimiento aéreo tira USB creo que están con ustedes ¿verdad? vamos a comprarme un sniper ya mismo eh, no yo creo Richard siempre yo creo que sí Richard el teacher el teacher yo quisiera saber por qué carajo yo tengo 150 balas de sniper de 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 su fusil si yo no los uso cabrón a mí me prende eso cabrón tener algo inservible vamos a comprar a ver el sniper sniper y su fusil yo creo que aquí esta gente no chequearon o con calma esta gente tiene que estar comprando sus 20.000 porquerías de cuidado eh, te lo dije vivieron gente aquí al frente ajá a ver hay que estar por elevado las alcantarillas aquí el cabrón este usted tiene vector agarren la vector de este cabrón que yo creo fue quien la compraron aquí ajá ellos mismos la compraron si tienen caja de munición tiren no, no la viste cabrón de verdad está ahí está ahí cabrón revolú de arma ese ajá duro duro spoiler 2 2 3 3 colon Deja que vengan de nuevo Yanko les me olvido tirarte los chavos que yo no los necesito cabrón Dime corazón Vamos al mil mami Dale mamá te amo No mamá, va a haber algo ya mismo Dale baby Arriba, tenemos enemigos arriba Richel Se vivió el tipo Aquí, aquí, aquí Viene nuestro ataque de morderos Lanzando señuelo El otro está ahí yanko, le ten cuidado no te envuelvas La corona yo la llegué a matar Si Yo no me fijé cabrón, bajo presión, cada vez estaba con la adrenalina prendía cabrón Que me entraron a tiro cabrón No vi Sniper cabrón Eso es Ñeta Duro, 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 duro Dacho Duro cabrón, eso es lo importante Si, si, pero no llega a matarlo creo Era mera, 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 mera Mera, 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 mera tenemos, tenemos tenemos este de estos aquí, lorau Tu equipo entró en la zona segura A esos pendejos, sí Dale, dale, vengan Vengan Ah, sí, cabrón Y yo tiré la granada también Para el carajo, cabrón Déjame ver el que tengo aquí Los vi, los vi, están lejos ¿Dónde, dónde, Yanco? ¿Tienen marcada de munición? ¿Viste cómo funciona esto de Grenade Launcher, cabrón? Trae munición Nosotros no hemos cogido lorao, ¿verdad que no? John, te voy a dejar una RPK aquí o ya tú tienes Aquí te la tiré, ven Espera ahí Necesito comprar este caja de munición, corío Están vendiendo caja de munición, ¿no saben? En la tienda Es para los misiles, cabrón, para los Grenade Launcher Para activarnos en el En el Revolu este aquí Pero vamos a ver si Sí, no No, tranquila, cabrón Estamos bien hasta ahora Cabrón, ya yo no creo en la RPK Mucho Confío más en el M4, cabrón No sé si es un disparate Pero confío más en En cuestión de combate, cabrón Deja tu comodidad, ¿verdad que sí? Como tú te acomodes Yo creo que sí, cabrón Hay gente que le mete bien, cabrón, con la RPK Eh, ¿dispararon? Sí, yo escuché un fulletazo Sí, ha hecho sí A mí me patea con cojones, cabrón No, no me gusta Nosotros estamos yendo para el borde, cabrón No deberemos de hacer Por eso es que perdemos, cabrón Pero necesito bala Estamos, por lo menos yo lo estoy haciendo mal, cabrón Debemos de coger ya para el centro, ya Ajá, vamos a tener que acomodarnos para allá, ajá Tener que acomodarnos Eh, éralos aquí, éralos aquí, éralos aquí Ah, esos son putos bots, cabrón Estúpido, me voy de aquí, de ver Váyanse, váyanse No le hagan caso, ni el mínimo caso a los bots No le hagan ni el mínimo caso Vámonos, vámonos para donde estábamos ahora mismo Ah, perdón Y esto, ¿no lo tenían aquí? Coño, unos misilitos Algo así, brother No, no, de ver No, no, todavía hay en Coventes Vamos a movernos más para el centro Vamos para donde estábamos Te van a matar, cabrón ¿Dónde? Para atrás de allá Dale, dale, vente Vente, Yanco No, no, cabrón Quiero tenerte cerca, cabrón Para ganar esto Ahí, vamos, vamos Quiero ganar, cabrón Como lo hicimos la otra vez Que estuvimos juntos, cabrón No, tú ganas de ahorita, vale, bicho Tú ganas de ahorita, cabrón No, Yancole, cabrón A mí me gusta esa nueva actitud de Yancole De que quiere caerle encima a la gente, cabrón Ahí estamos en la misma línea, cabrón Cero Trilileo Trilileo, Yancole Lachi de Yancole es raro, cabrón Escuchale eso, cabrón Cabrón, exacto Pero es por eso mismo Es por lo que te está Por lo que tú mismo descubriste, cabrón Es hacer los kills, cabrón Si no, no vamos para nada, cabrón Claro, oye, cabrón, claro Por eso, oye, cabrón Estamos, estoy bien, cabrón De que hayas abierto los ojos, cabrón Pues te estabas cogiendo bien con calma, cabrón Estabas muy relajado, cabrón Nacho, Yancole Mira cómo yo juego y ganamos, cabrón Eso necesito yo Otro tú, cabrón Otro yo, cabrón Nacho, pero podemos, Yancole Trilileo, podemos UAB, enemigo, arriba Ay, puta, cabrón Vamos, vamos, estamos bien hasta ahora mismo Hasta ahora Vamos a treparnos para allá arriba A ver Acá arriba, para el techo de este A ver si conseguimos caja de munición Que, en verdad Ah, cabrón, pero lo adquiero por los misiles ¿Tú viste cómo he ido tú a un beso, agente? Nacho, Yancole Se fueron partidos Y si habían misiles por ahí, recójalos Duro, 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 duro No, no Vea, caja de munición Aguad Deja de munición por aquí A recargar A ponernos red Dale, cabrón A ver Estamos, estamos bien Estamos bien Eh, eh, cayeron en mi bomba, cabrón Oh, pero fue para el Caraguay Vamos, vamos, vamos La corona, la corona, la corona, la corona Estúpido, cabrón Tapia, el cabrón Eh, 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 déjalo, déjalo, déjalo Que este se muere ahora Eh, 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 ahí está ¿Me murió? Juro Vamos Tiraron un ataque Eh, que, que Acho, cabrón, me siento incómodo en este lado Vamos para esta casa, de verdad De ese lado para allá a la ciudad Dale, tranquilo Dale Y yo tengo eso también No, pues como yo tengo lo de recargar Eh, la zona está acá Vamos a movernos para allá rápido Ahora Vamos, corillo Y yo, ahora que tengo esto Pues tiro una Espero que recargue Cabrón Y si tú supieras Cómo se vuelven locos Cuando Ven que tú los escaneas Empiezan a brincar Salir por todos lados Cabrón Uh, otro serriba ahí Cabrón Ah, si, ahí tengo dos Mira, un serriba ahí Aquí, aquí Hay que ir exactamente Para esa casa que marqué, corillo Es la más cómoda que se ve Esa casa allá del frente Es más, ya yo voy a dejar de lootear Cabrón Que a última hora nos matan Con todo y looteo Ah Mmm Mmm Debro, yanko Vamos para allá Que no hay nada ¡Otro más, cabrón! Bueno Yo no tengo ser No tengo sniper Así que me lo llevo Yo no entro en la zona segura Bueno, yanko ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Para dónde esto va ahora? Ya, cabrón Quedan gente con cojones ¿Dónde? Oh, sí Ya, ya, ya Ya lo vi Ya lo vi Eh, eh Enemigo, enemigo Me están viendo ¿Van? Enemigo allá Enemigo allá Enemigo allá Sniper, sniper Al frente Tengan cuidado Tranquen las puertas Vamos, corillos No, son los ataques Trascogulac Vamos para el frente Vamos para el frente El cabrón es sniper El cabrón ¡Uh! ¡El sniper, cabrón! ¡Qué clase, cabrón, brother! ¡Yanko le de Slayer! A mí, a John A mí y a John A los dos nos tenían De punto Sí, van a salir varios Mira, están aquí Están aquí Vamos, vamos, vamos A ver si casamos A los que están De este lado ¡Eh! Allá, trae el troll El troll El troll ¡Eh! Vayan, dejaros que se mueva para allá Que yo tengo aquí Vengan, vengan Le están disparando Al troll De allá Desde la zona que vamos Vamos a ver Cómo es que vamos a hacer esto Vengan, vengan, vengan Hay que estar bien pendiente Enemigo entrando en el área Ya tengo ataque también Ahora tienen que estar aquí ¡Ah! Están atrás, están acá atrás, están acá atrás Hay que cuidarnos bien, cabrón No debemos que esta gente nos dé Los ve, los escucha, los escucha No, 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 no Quien tira este ataque, que no venga a pagar quien tira el ataque Richard, vamos a atacarlos por ahí arriba, vente, 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 vente Vente Richard Ay, le murieron Tranquilo, tranquilo Yo creo que le metí a uno Métale, métale, no es que este cabrón me viva Métale, métale, no es que este cabrón me viva Métale, métale, métale Métale, métale, métale Métale, métale, métale Métale, métale Métale, métale, métale ¡Más! 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 ¡Ay, ahí más, carajo! ¡Mána aquí! ¡Mána aquí! ¡Mána aquí! ¡Suscríbete! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vaya, de verdad, de verdad! ¡No, no, no! ¡Muevanse, muevanse, muevanse! ¡Sí, sí, sí! ¡Va uno! ¡Mala mía! ¡Sí a la puta madre, cabrón! ¡Maldita, sí a la puta madre! ¡Tanta mierda para nada! ¡Para caer como unos pendejos aquí! ¡Brother! ¡Sí a la puta madre con todo! ¡Tiene un ataque aéreo de precisión aliado! ¡Eh, Richard! ¡Muévete para el frente que te va a matar tu mismo ataque! ¡No! ¡Ya está cercandole! ¡Reunicando toda altura! ¡No, no, no, no! ¡Está en la casa! ¡Está en la casa! ¿Qué tú haces, cabrón? ¡No te atrevas a irte para allá! ¡Te va a matar tú mismo! ¡El grato está avanzando! Y tienes que moverte, cabrón. Te mataste tú mismo, cabrón. ¡Tira el ataque para donde queda, para allá! ¡Tíralo para... si no es un cobertura! ¡Arriba de ti! ¡Arriba de ti! ¡Tíralo! ¡Tíralo ahí arriba! ¡Tíralo ahí! ¡Joder, cabrón! ¡Buena! ¡Joder! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ah, chonó, cabrón! ¡Duro, duro! ¡Ah! ¡Esto es mejor! ¡Jaja. ¡Aホ! ¡Joder!